¡Hola San Fermín! Así que necesito a una autóctona, Kaiso Gastelú. Egunon Euskal Herria y Egunon Yasmín. Bueno, su las hay, que conmigo vas a ver dónde está el verdadero Cotarrico de las fiestas. Y bueno, a falta de dos horas para el lanzamiento del Chupinazo, si te parece podemos ir a ver el ambiente de la calle y ver cómo... ¿Qué nos cuenta la gente que está almorzando? ¡Venga, aguacen! ¡Venga, aguacen! ¡Kaiso! ¡Kaiso! ¡Egunon! A ver, yo soy de fuera, no conozco muy bien, quiero enterarme, ¿cuál es el típico menú en el almuerzo de San Fermín? El típico, pues mira, aquí tienen chistorrica, tenemos magras con jamón, huevico, pero se lanzan para todos estos que comen mucho. Pecarrillera, esta solomu. Hay chistorra, hay patatas, huevo. Tortilla, y luego pues para hacer bocadillos y así. Bueno, Rosso, yo solo tengo los nervios de la fiesta, pero yo soy muy curiosa y quiero saber de qué se habla en las calles, un 6 de julio. Bueno, pues no sé si estás al corriente de los cambios que se han dado últimamente en el Ayuntamiento de Iruña. Bueno, algo me he enterado, pero prefiero saber qué dice la gente de verdad. ¡Guacen, eh! ¡Venga, guacen! ¿Qué afectará a los próximos San Fermines el cambio de gobierno en el Ayuntamiento? Bueno, de entrada ya hemos cambiado la calle de la Avenida del Ejercito, pues puedes esperar cualquier cosa, ¿no? Pues esperemos que poco, pero seguro que los temas cruciales, seguro que sí. Al final pues ya en lo de que quiere quitar lo de la Plaza de los Sajos y así y al final pues que, no sé, que va a estar la policía más pendiente y así de las zonas de San Fermiñac. Bueno, o sea, Estelu, yo ya tengo ganas. ¿Hasta cuándo hay que apurar para el chupinazo? Bueno, son las 11 menos 5 y estamos aquí en la calle Chapitela porque a las 11 se ha hecho una quedada para entrar con las sicurriñas a la plaza del Ayuntamiento. ¿Para guacen o no? Venga, guacen. Altos 5. Un saludo, el saludo, el saludo, el saludo, el saludo, la saludo. ¡No, no, no, no! ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!